Tenemos auxiliares, matronas, hay unas que elaboramos de inicio, la rueda que es esta y tenemos una persona allá en el carbón. Pero no solamente el número de personas que nos han visitado, sino también ver a todas las familias cartageneras alrededor de la tradición. Acá tenemos a la matrona que es la que elabora la arepa de huevo o la empanada o la carimañola. Sobre todo alrededor de ese encuentro con la gastronomía, con la oportunidad de conocer esos rituales que tienen las matronas a través de esas delicias gastronómicas que podemos disfrutar. Tenemos allá a las chicas, hay una que está en caja y la otra que entrega el producto. Estos emprendimientos tienen una razón muy importante, es que alrededor de la tradición y ese acervo cultural que tienen las matronas, que empiezan desde muy temprano, desde la madrugada, a hacer sus amas hijos, a hacer sus preparaciones, pues terminan toda una cadena que nosotros vemos aquí con el punto de exhibición y de venta. No, bueno, estamos en la fiesta de la Candelaria, orando, rezando, pero también pecando con todos esos fritos. Revista Ceta.